¡Alegría hermanos y hermanas de poder en este mes estar poniéndonos en las manos de Dios por medio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una de las devociones más tradicionales, más profunda, enclavada en el corazón del pueblo dominicano, junto a la devoción a la Virgen de la Alta Gracia, la Virgen María. Hoy compartir con ustedes ya acerca de esa práctica sencilla pero profunda con que el pueblo de Dios, la feligresía, los devotos del Sagrado Corazón van encomendando su vida a la mano del Señor y van haciendo su camino de santificación en ese caminar hacia el encuentro del Padre. Compartir con ustedes un poco sobre lo que son las promesas del Sagrado Corazón de Jesús para quienes realmente abrazan esta espiritualidad, esta devoción sencilla pero muy profunda. Y de entrada uno se pregunta, o sea, ¿qué es una promesa? No tal vez en el sentido aquí de un discurso, de ofrecer algo y no cumplirlo, no. En la vida espiritual la promesa va en ese sentido de alianza, de hacerle experiencia, de creerle al Señor y si miramos las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que la llamada a Abraham comienza y arranca con una promesa. Deja tu casa, la casa paterna, tu tierra y multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar y las estrellas del cielo. O sea, como Dios y luego confirma ese estar presente en ese pacto, en esa alianza que hace con Abraham. Entonces, en las Sagradas Escrituras, en la vida espiritual, una promesa como la apertura de mi vida, de mi corazón, de mi familia, a esa confianza en Dios que siempre permanece cercano, que siempre va con nosotros, que no nos abandona en el caminar de la fe. Entonces, la promesa mayormente viene por ese fervor, esa piadosidad, esa relación profunda de intimación con el Señor y que le vamos creyendo. De igual forma, en esa experiencia sencilla del pueblo, con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la doce promesa que ya se hace en las novenas, en la hora santa y que cada día los devotos van haciendo. Entonces, invitarle también a que podamos también ir adentrándonos. Y una de esas promesas, refrescarle, porque ustedes la conocen ya, es la primera promesa. Le daré todas las gracias necesarias para su estado. La gracia necesaria es que necesita el alma. El creyente, cada día, por sus deberes, por su quehacer, se va exponiendo a la realidad del pecado que vive adentrado en el mundo. La realidad es que hay veces que son llevadera, otra vez un poco más difícil. Pero qué alegría poder contar con la oración, con la asistencia de Dios a través de su corazón, en ese caminar que se va convirtiendo en fuente de vida. Y por eso, el Señor va concediendo, a través de la vivencia de esta promesa, gracias especiales. Diría yo a sus amigos especiales, aquello que, aun en el quehacer de la vida diaria, pueden permanecer conectados al Señor. Y por eso daré a las almas devotas, es toda la gracia necesaria para poder permanecer en ese estado de vida, de gracia, de santificación, de alegría. Entonces, lo que necesito, necesito alegría, necesito que me libre del mal, necesito que me permitas amar, necesito que me permita descubrir. Entonces, necesita gracias especial, el alma, el ser humano, en el día a día, para poder permanecer. Y junto a esa también sale la gran promesa, ¿no? Daré mi paz a las familias, a toda la familia, digamos, donde esté la imagen, donde esté la presencia del Sagrado Corazón, donde esté esa experiencia de ser la confianza en el Señor. Y fíjense, es la paz, es uno de los frutos del Espíritu Santo que Dios concede a través de su corazón. Y veamos en la Sagrada Escritura, también esa experiencia de la aparición de Jesús durante el tiempo de Pascua, pero también con que cierra el tiempo de Pascua, y lo veíamos en el texto del Evangelio del día de Pentecostés. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ese va a ser como ese anhelo profundo. Y que la paz, la paz en la vida espiritual es esa alegría, esa armonía interna, esa confianza de saber que estoy unido a, que estoy unido al Señor en la oración, en la palabra, en el trabajo, y entonces voy cosechando en medio de la turbulencia, la dificultad, de las bullas del mundo, voy cosechando esa alegría de saberme que estoy unido al Señor. Y por eso, esa invitación a restablecer la paz en los hogares, y ahí pedir al Señor que a través de su Sagrado Corazón pueda bendecir tantos hogares, tantas familias que atraviesan por dificultades, que la unidad familiar se está adhiendo abajo, pero también que bendiga a tantas familias de voto al Sagrado Corazón de Jesús, y que por la confianza en Dios, se esfuerzan cada día por mantener la paz, la unidad familiar, a imagen de la Santísima Trinidad. Otra de las promesas es, voy a consolarlos en todas sus aflicciones. Fíjense, en el proceso de vivencia, el seguimiento a Jesucristo, el creyente va cosechando penas, va cosechando penas. Entonces, esas penas van muchas veces doblegando, van marcando el corazón, e incluso afectan directamente el estado de ánimo del creyente, del creyente. Pero, sin embargo, ante esa realidad, nos da la alegría saber que no estamos solos, sino que contamos con la presencia del Señor, de ese Dios que en su infinito corazón sabe, conoce de los innumerables efectos de llevar la cruz a cuesta, de en ocasiones caer bajo el peso de la cruz, de en ocasiones caer bajo el peso de la calumnia, del desánimo. Y por eso uno va a decir, el apóstol San Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 7, el verso 4, yo siempre les hablo con toda franqueza, y tengo sobrados motivos para gloriarme de ustedes. Entonces, esto nos llena de consuelo, y nos da una inmensa alegría, en medio de todas las tribulaciones, saber que el Señor, experto, diríamos hoy, en cargar cruces, va conmigo acompañándome en ese proceso de las penas, de las aflicciones, diríamos, en la vida espiritual, con la que el creyente tiene que ir viviendo su fe. Pero qué alegría que en medio de ellas no estamos solos. Y por eso, cuando en medio de las aflicciones, perseveramos, viviendo la unidad, la oración, ese permanecer, ese pertenecer a Jesús, de la devoción al Sagrado Corazón, se fortalece en nosotros esa confianza, nos sentimos consolados, nos sentimos confortados. En la cuarta promesa, dice, voy a hacer su refugio seguro en la vida, y sobre todo, en la hora de la muerte. Sobre todo, en la hora de la muerte. Pero también ahí está la promesa, estaré con usted todos los días, hasta el fin del mundo. Y fíjense, y es interesante, uno de los textos más cercanos, aquel soldado que está muriendo, muriendo, condenado al lado de Jesús, en un momento de esa aflicción de la muerte, ya lacerado. ¿Qué recuerda? Recuerda que ahí está el Hijo de Dios, y le dice, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué le dice él? Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, cómo el Señor le consuela. Pero también, dice que estando en la cruz, el soldado tomó la espada, y abrió el corazón de Jesús. ¿Y qué salió de allí, de aquel corazón? Salió sangre y agua. Salieron dos signos de amor y de misericordia. La sangre que purifica, que lava nuestros pecados, nuestras debilidades. El agua, el símbolo del bautismo, que nos da vida, restablece el hombre nuevo, que hemos recibido en nuestro bautismo, y deja atrás el hombre viejo, la condición de pecador. Qué alegría poder saber que el Señor nos consuela, a través de su sacratísimo corazón, y de modo especial, de estos dos signos que brotan del corazón profundo de Jesús. La quinta promesa es, voy a conceder abundantes bendiciones, sobre todas sus empresas, temporales y espirituales. En la vida de fe, cuando nuestra vida está unida a Cristo, y sabemos que somos de Él, vivimos las pertenencias a Él, los bienes materiales, lo acogemos como signo de la bendición de Dios. En los bienes espirituales, de igual forma, en los logros, el crecimiento que voy teniendo en mi vida de fe, no me lo atribuyo a mi esfuerzo de orar, de meditar, de leer las palabras de Dios, de vivir las devociones. No, lo voy acogiendo como gracias especiales, que Dios en su infinito amor me va concediendo, y de un modo especial, me va concediendo a través de su sagrado corazón. La sexta promesa, los pecadores encontrarán en mi corazón, la fuente y el océano infinito de la misericordia. Dice el Salmo, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo le aliviaré. Carguen con mi yugo, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, en el corazón de Jesús, en las Sagradas Escrituras, esa invitación constante, a poder acudir al Señor. A poder acudir al Señor, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de tristeza, de dificultades. Qué alegría, hermanos y hermanas, cuando podemos pasar por la vida, es sabiendo que el Señor nos acoge, que el Señor siempre no echa el hombro, no echa las manos, que podemos contar con Él en ese proceso de vivir las dificultades, de poder acudir a Él. Y qué alegría que en la Eucaristía de estos días, en honor al Sagrado Corazón, podemos colocar en el altar nuestras alegrías y tristeza para que la convierta en signo de salvación. Y la séptima promesa, que ustedes bien conocen, dice, las almas tibias se harán fervorosas. Y aquí acudimos al texto del libro del Apocalipsis, referente a las iglesias, y va a decir el texto referente a las iglesias, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, el único remedio para la tibieza del alma, del corazón que hay, es la gracia de Dios. Y esa tibieza puede entrar por la realidad del pecado, por el desánimo. Entonces, recordar el agua y la sangre de Cristo derramada en la cruz, tiene que fortalecer en mí, tiene que darme ese fervor. Y por eso, un modo especial de mantener la gracia de Dios es la vida devota. Y en este caso, la vida devota del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando el alma se va alimentando la devoción y la piadosidad del fervor, entonces el alma crece, se fortalece. Imagínense, la fe no se trata tanto de cuestión de cabeza, se trata de cuestión del corazón. Y qué alegría cuando los creyentes pueden tener el fervor de la fe y pueden vivirlo y testificarlo. La octava promesa es las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. Es decir, la cercanía con el Señor no da la fuerza de avanzar. Y si estoy unido a Él, tiene que notarse en mí ese avance, que es lo que se espera en la vida del creyente. Avanzar en la perfección del seguimiento a Jesucristo. Y aquí, la novena. Bendeciré a cada lugar en el que se ponga y se venere una imagen en mi sagrado corazón. O sea, las imágenes religiosas es bueno siempre tenerlas en las casas. Qué alegría cuando uno entra a la casa de un católico y de entrada está la imagen sagrado corazón de la alta gracia o de otro santo que bendice a ese que llega, que sé que cuento con la intercesión para avanzar en el camino de la fe. Entonces, el sagrado corazón de Jesús cuando tú entras te está dando la bienvenida. Pero también te recuerda lo que tiene que hacer esa familia para poder vivir unida a Cristo. La décima promesa daré a los sacerdotes y a todos aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de tocar los corazones más endurecidos. Y aquí es algo importante. Muchas veces uno humanamente se esfuerza y en este mes dedicado a las madres. Pasábamos el mes de las madres. Este mes también dedicado al cuerpo de Cristo. Muchas veces nos afanamos para que la gente comulgue. Nos afanamos para que el esposo, los hijos, los hermanos, los primos vayan a la iglesia y nos cansamos de esto. No. La misión de ablandar el corazón es el Señor. Es el Señor. Es la misión del Señor. Yo tengo que hacer mi parte pero tengo que dejarle a Él que Él sabe cómo ablandar un corazón endurecido. Cómo ablandarlo y por eso la devoción al sagrado corazón de Jesús es un medio para colocar todas aquellas personas que reconocemos que van haciendo resistencia interna. Y fíjense, la resistencia no solamente puede estar en lo que no van a la iglesia, en lo que no se congregan. También nosotros que nos estamos congregando el corazón el corazón puede estar endurecido. Internamente en la vida espiritual se alma esa lucha. Dios que me quiere convertir, que me quiere santificar y yo que me resisto. Y entonces hasta que yo no abro el corazón a la misericordia de Dios entonces no se da. Y por eso tiene como diríamos la medicina para los corazones endurecidos. Entonces de ahí la alegría de promover la promesa, la devoción al sagrado corazón. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y nunca serán borrados. Es la, diríamos, la promesa número 11 o decimoprimera. Entonces promover si yo me he encontrado con el Señor y el Señor ha transformado mi vida y ese caminar a la devoción va santificando mi vida tengo que demostrarlo, tengo que proponerlo y por eso se entiende que un devoto del corazón de Jesús no puede ser egoísta, tiene que compartir. Y la décima, la promesa número 12 para cerrar los que comulguen el primer viernes de cada mes durante nueve meses consecutivos le concederé la gracia de la perseverancia hasta el final. Y es la alegría en la vida cristiana el éxito, el mérito está en poder perseverar hasta el final. Y en el sagrado corazón de Jesús tenemos la muestra de cómo un creyente en la alegría en la tristeza sube y baja persevera hasta el final. Por eso pide al Señor que a través de su sagrado corazón a todos nos dé la gracia a ustedes y a mí de poder perseverar, de poder promover la devoción al sagrado corazón de Jesús y poder decir reina, reina, oh sagrado corazón de Jesús oh reina, maestro de modelo de virtud. Bendecidme tras patria querida, sed el dueño de nuestra nación. Bendice Señor tantos hogares, tantas familias, tantos corazones que tú sabes que se van abriendo a tu infinita misericordia. En tu Hijo que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.